Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, Juntos sintiendo en nuestra vida la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar. Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, Juntos sintiendo en nuestra vida la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Vamos a disponernos a participar en esta Santa Misa que el Señor nos regala para encontrarnos con Él, para alimentarnos de su palabra, del banquete eucarístico que Él nos regala, para ser bendecidos en nuestras distintas necesidades. Reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Vamos a pedir en esta Santa Misa por ustedes, sus familias y necesidades. Pedimos por el eterno descanso de Beatriz Méndez Hernández, hoy que cumple 20 años de partir a la casa del Padre. Por Manuel Bishop Chávez, en su día 22 de Misa Gregorianas. Héctor Raúl López Sánchez, 5 años de haber partido a la casa de Dios. Isaac Verdugo Verástica, José Ramón Buong López, Florina Acebe Chávez, Héctor Medina Soto. Mario Camelo Redondo, el doctor Diego Gómez, Jorge Rodolfo Gómez Romero, Genaro Monteslu, Concepción Basúa Samaniego, Abel García, Ángel Alfredo Beltrán Flores, hoy que cumple 3 años de haber partido a la casa de Dios. Manuel Alejandro López Sandoval, José de Jesús Rentería, Guadalupe Santiago y Leonila Sánchez Raimundo, en su quinto día de Misa Gregorianas. Jesús Giovanni Gallardo Bueno, Olga Alicia Madrid Caramona, Manuela Rochín Zambrano, Sosima Quiñones Villarreal. Señor, pedimos por la salud de Javier Ley, Carlota Tarriba Rojo, familia Chávez Díaz, familia Ley Román, por el cumpleaños de Guillermina Espinosa González, que es mi mamá, por Jesús Acuña Mendíbil Héctor Manuel Salas Rodríguez, y por la salud de Cintia Osuna Martínez. Señor, concedemos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Lectura del Segundo Libro de los Reyes Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono, y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nequistán, hija de Ereitán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor le aprueba. En aquel tiempo, subió contra Jerusalén al ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad, mientras sus hombres la sitiaban. Entonces, Joaquín, rey de la ciudad, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del Palacio Real. Destrozó todos los objetos de oro, de Salomón, rey de Ingláin. Había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó el confiberio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, el número de diez mil, y sólo de cual agente sobre la región. También llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios del palacio, y toda la gente valiosa. Todos los soldados, el número de siete mil, los carpinteros y herreros, el número de diez mil, y todos los hombres aptos para la guerra, fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un río de Joaquín, Mantanías, a quien le puso el nombre de Cedecías. Palabra de Dios. Socorrenos Dios, Salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invitado, invadido tu propiedad, y han profanado tu santo templo, y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socorrenos Dios, Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, y las carnes de tus fieles a los animales feroces. Socorrenos Dios, Salvador nuestro. Hemos sido el escarnario de nuestros vecinos, la ilusión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado, y vas a ver como fuego tu ira? Socorrenos Dios, Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos Dios, Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdonan nuestros pecados. Socorrenos Dios, Salvador nuestro. De pie, tu amor. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre la amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo le diré en su cara, nunca los he conocido, aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, y la arrasaron conmigo. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos, siéntense un momento. Queridos hermanos, Dios, cuando nosotros nos acercamos a la Santa Misa, realmente estamos subiendo al monte del Señor, a la Jerusalén Santa, al monte Sion. Es decir, nosotros que tenemos que santificarnos en nuestra vida ordinaria, sin embargo, ¿dónde encontramos la fuente de esa santificación? ¿Dónde encontramos la inspiración para nuestra vida? ¿Dónde encontramos esa oportunidad para reconciliarnos con Dios y manifestarle el arrepentimiento que tenemos de nuestros pecados? Es en la Eucaristía donde nosotros podemos celebrar los acontecimientos de nuestra salvación, donde nosotros recibimos aquellas gracias que necesitamos para nuestra vida, para nuestro día a día. aquel problema que parece que es difícil o imposible de resolver, lo ponemos en el altar, lo ponemos en la patena y dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Hoy nosotros hemos escuchado a Jesús dirigiéndonos un mensaje muy importante. El mensaje es este, que ciertamente las palabras son importantes, escuchar el mensaje de Dios también lo es, pero más importante es hacer vida lo que el Señor nos dice, cumplir lo que nos piden su palabra, y esto ¿de qué manera? La manera en la que nosotros conocemos, por ejemplo, la diferencia que hay entre el bien y el mal, pero a nosotros nos toca tomar la decisión de hacer el bien y evitar el mal. A nosotros nos toca también esa decisión de abrirle el corazón a Dios para que Él nos guíe y vayamos avanzando poco a poco en nuestra configuración con Cristo. Todos los días entonces nosotros tenemos esa oportunidad de construir nuestra vida sobre roca, es decir, que nuestra vida sea una vida firme, que nuestra vida sea una vida sólida, cimentada en el amor de Dios, porque habrá cosas que quieran derrumbar nuestra vida, pero si nosotros estamos cimentados en Dios, si tenemos puesta nuestra confianza en Él, y si tenemos dirigida nuestra mirada hacia Él, entonces, podemos permanecer firmes, así sean fuertes las tormentas y los vientos que nos puedan tocar en nuestra vida. Por eso estamos aquí, porque queremos hacer vida a esta palabra de Dios, porque queremos cumplir aquello que el Señor nos dice. Hoy pues le presentamos al Señor esto que hemos aprendido en este día y que eso lo vayamos interiorizando y que al comulgar o al llegar a ese momento en el cual queremos unirnos a Dios, le digamos al Señor, 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 quiero hacer vida a tus enseñanzas, quiero aprender a vivir como Tú, quiero aprender a ser como Tú, a pensar como Tú, a sentir como Tú. Bien, pues que esta gracia que nos da el Señor de celebrar juntos la Eucaristía, de participar del banquete al cual el Señor nos invita, nos ayude también a mejorar en nuestra vida y en nuestra santificación de cada día. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, quien ahora nos da la vida eterna. bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de Tu amor y bondad. Amén. 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 Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, puente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, amén. Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jonás Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate de tus hijos Beatriz Méndez Hernández Manuel Bishop Chávez Héctor Raúl López Sánchez Isaac Verdugo Verástica José Ramón Gónglópez Florina Acebe Chávez Mario Camelo Redondo Doctor Diego Gómez Jorge Rodolfo Gómez Romero Genaro Montes Lugo Concepción Basúa Samaniego Abel García Ángel Alfredo Beltrán Flores Manuel Alejandro López Sandoval José de Jesús Rentería Guadalupe Santiago Santiago Leonila Sánchez Raimundo Jesús Giovanni Gallardo Bueno Olga Alicia Madrid Carmona Manuela Rochín Zambrano Sócima Quiñones Villarreal Por la salud Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros De todos los enfermos De Javier Ley Carlota Tarriba Rojo Familia Chávez Díaz Familia Rey Román Por el cumpleaños De Guillermina Espinosa González Por Jesús Acuña Mendíbil Héctor Manuel Salas Rodríguez Y Cintia Osuna Martínez Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Esté siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Por los siglos de los siglos El pecado del mundo En piedad de los siglos En piedad de los siglos En piedad de los siglos Amén. Danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Gracias por ver el video. Oremos. Renovado Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con nacido a devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.